Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Pauli del canal Pauli Valenzuela y estoy súper entusiasmada porque al fin les traigo un nuevo video Yo sé que estaba un poco perdida, pero estoy de a poco retomando todo el tema de los videos Como vieron en el título, en el video de hoy quise hacerles una historia, algo breve, sobre lo que yo he tenido que pasar con mi cabello Mi experiencia personal con respecto a algunos productos, a algunas cosas que he hecho, algunos errores que he cometido Y todo esto ya me ha hecho aprender y les quiero dar estos consejos a ustedes como para que ustedes no pasen lo que yo pasé Porque yo sé que el tema del pelo es algo del cabello, es como un tema súper personal Como que uno siente que el cabello lo es todo y cuando no tienes tu cabello cómodo como a uno nos gusta Eso de repente baja la autoestima de nosotras, así que por eso les traigo unos tips, productos que a mi me han funcionado Cosas que no me han funcionado, de repente estilos que están de moda y nosotras pensamos que los estilos nos van a acomodar a todas Que empecemos con el video que tengo para enseñar Voy a comenzar por explicarles un poco sobre la historia de mi cabello Muy brevemente, yo cuando tenía 10 años, 12 años, tenía un pelo hermoso, súper largo, súper crespo Llegaba hasta la cintura, era un pelo realmente maravilloso y muy, muy, muy sano Porque mi mamá me lo trataba con puro champú de manzanilla, con puros champú naturales Pero llegó la edad, esa edad que a todas nos, o sea que uno se comienza a arreglar más Ya tenía 14 años y a los 14 años decidí cortarme mi cabello, me lo corté hasta los hombros pensando que iba a hacer un cambio radical Y eso iba a hacer que cambiara como un poco el estilo que quería yo La verdad es que me equivoqué, mi pelo nunca más volvió a crecer de la manera que era Nunca más volvió a hacer ese cabello largo, hermoso como nosotras vemos en los comerciales Y de ahí empecé a probar nuevas cosas, empecé a tañírmelo súper joven Una por motivos de canas, por genética, no es que tenga el pelo blanco ni nada Empecé a utilizar tintes, decoloración, la plancha, no sé lo que era, la alizadora, onduladora Como para volver a tener mis rulos y al fin y al cabo lo único que estaba haciendo era dañarme mi cabello He entrado en una etapa de crecimiento, quería decir que mi cabello volviera a crecer de la manera que era Y empecé a cuidármelo con varias cosas dentro de esas cosas que conocí Ya hace unos tres años atrás, fue esto que es el aceite de oliva que más adelante les comentaré De la manera que yo lo veo, pero en ese momento empecé a ver la etapa de crecimiento Pero sí volví a crecer, volví a hacer de la manera que era nunca tan largo, nunca tan sano Estaba como hasta por acá más o menos Y entré en que quería hacerme el liso, me hice liso, lo decoloreé Y puedo decirles por favor, por favor no utilicen decolorante, no utilicen blondo Nunca se decoloren el pelo porque el pelo, el cabello decolorado, la única manera de sanarlo es cortándolo O sea, no existe una manera de sanarlo, no existe una manera de cuidarlo Porque ya el pelo ya se dañó, ya le quitamos como que esa capita externa que tiene el cabello Y no hay ninguna otra manera, la única manera sería cortarlo Fue lo que a mí me sucedió Hace muy poco tiempo, yo creo que cuando comencé a hacer videos hace un año atrás Tenía el pelo mucho más largo de lo que lo tengo ahora Estaba en una etapa de que ya no quería hacer más deslizadoras, de ondulador Ya mi cabello lo único que hacía era lavarlo, secarlo al natural, al viento Y eso era todo, con suerte la chasquilla, nada, lo único que utilizaba era trenza Pero en este año creció bastante, mi cabello ya se veía más o menos en los videos como por acá Si no me equivoco, si es que no es un poco más largo Y cometí el error que se puso de moda el chas californianas y me lo decoloreé Cometí el error que no debería, o nunca lo debería haber hecho De coloreé de acá hacia acá, con reher que le dicen Y la verdad no, lo hagan, o sea, no me gustó como me quedó No sentí que mi cabello se veía bonito, no La única manera fue cortármelo, me lo corté y ahora es como lo ven ustedes La verdad es que siento que bajó harto mi autoestima con respecto a cómo me veía En todo me afectó, hasta en el tema de hacer los videos no me sentía cómoda conmigo misma Ni con nada de que se le pareciera porque mi cabello hace mucho tiempo no había crecido tanto como está Pero dentro de todo esto lo bueno es que conocí productos que realmente me ayudaron Dentro de todo este proceso y es lo que yo en este momento les quiero transmitir a ustedes Más allá de que sea un video hablado, bien hablado El cual no, nunca he hecho un video así tanto de mi experiencia, de mi historia Compartirla y por eso quise hacerlo Para que también aprendan de los errores que yo hice y no los hagan Ojalá no los hagan Yo también averigüé harto Y me quise engañar sola y no fue así Se dañó mi cabello completamente Pero como les decía hay productos que me han ayudado mucho, mucho, mucho También unos tips que puedo darles que también les pueden ayudar a ustedes Y esa es la idea de esto que nos ayudamos entre todas Dentro de los productos que puedo destacar Primero traté de probar con este que es un aceite de argán en spray Como pueden ver el olor es agradable así pero nunca tanto como es este Yo siempre hacía unos 3, 2 años llevo utilizando este spray de oliva Que tiene alrededor de los 4 mil pesos, un valor aproximado Y es el mismo valor que este 2 años utilizándolo y vi que llegó este Y como todo el mundo hablaba de la argán Quise probarlo y la verdad no me gustó Tiene ya como la mitad, lo utilicé simplemente porque Me gusta dejar los productos así sin utilizar Y como que se vayan a la basura Pero volví a mi spray de oliva Y estoy súper contenta Puedo decirles que este es súper súper recomendado De medios a puntas No mucha cantidad porque si no vas a sentir que tu pelo queda graso Pero les puedo decir que este es un producto fantástico Sin duda lo recomiendo a ojos cerrados Que para que se lo compren si quieren cuidarse el cabello Lo que sí, supuestamente dice que si te lo echas antes de la analizar Talgo te va a ayudar Yo no creo que sea así, no lo he utilizado así Pero para un tratamiento diario A mí me gusta lavar el cabello muy 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 seguido Si es que no todos los días ahora Porque antes sí lo hacía todos los días Esto lo he utilizado y es un tratamiento que ya llevo utilizando bastante tiempo Y que les va a ayudar bastante a ustedes También conocí los que son los sprays para el cabello En estos momentos tengo dos Pero sí he utilizado bastante Tengo este que es de Garnier Fructis Una leche para peinar de la línea Oil Repair Y también me viene una mascarilla de tratamiento Que es buenísima, buenísima, buenísima Que también creo que está en un haul de productos No, en un terminado de productos de mi cabello En consistencia es muy 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 espeso Entonces deja el pelo bastante pesado Pero de aroma y sí ayuda a la reparación de las puntas Que es lo bueno Y este que es el que estoy utilizando actualmente todos los días Bueno, cada vez que no me lavo el cabello Tengo que utilizar este efecto de cuando uno duerme y el pelo se aplasta Ya, o sea, no me gusta Entonces utilizo este Este es el de Sedal El con Ceramidas Yo antes utilizaba el moradito Que también me gustaba bastante Tienen un valor aproximado Los sprays como de 2.000 pesos Lo que serían aproximadamente de 4 dólares Porque el dólar va subiendo Pero este es muy 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 bueno Quita ese efecto del pelo así aplastadito Me gusta bastante Yo ahora ya tengo mi cabello súper sano Tuve que quitar todo lo de la decoloración Todo Por lo mismo quedó bastante corto Ya me crecé un poco pero nunca tanto Todavía no logré acostumbrarme a este como nuevo estilo Si se podría decir así Dentro de champús He utilizado bastantes, bastantes, bastantes champús Siempre me termino quedando con la misma marca Porque vienen bastante aroma Es de los de Familan Este lo compré hace unos 2-3 días Cualquier, cualquier aroma de los de Familan Son súper buenos Son sin sal Lo que ayuda bastante Son naturales Lo que yo les comentaba al principio Que mi mamá cuando era chiquitita Me lavaba el pelo con puros champús naturales Champús como que contengan muchas cosas Aún siento yo que daña aún más nuestro cabello En vez de cuidarlo Este es de Limpieza Profunda Es el para cabello normal a graso Y la verdad es de Quillay Y la verdad es que es muy 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 bueno De aroma no será uno de los más ricos Pero sí limpia bastante el casco El cuero cabelludo Lo prepara para después para los acondicionados Y la verdad es que me gusta Aparte tiene un valor como de $1,500 pesos 3 dólares Y trae 750 ml Lo que viene siendo bastante bastante producto Por último les quiero mostrar Un tratamiento que lo conocí hace ya un mes más o menos Gracias a mi hermana Ella me compró En realidad el tema del cabello me afectó bastante Y es un tratamiento capilar De la marca Preface Es hidrokeratina con enjuague con extractos naturales La he visto en bastantes niñas en el Facebook Acá la venden en el centro Me salió Bueno a mi hermana le salió $300,400 aproximadamente Trae un kilo Lo que viene siendo bastante producto Es bastante densa Pero es bastante densa Yo ya las he utilizado bastante Y eso que llevo un mes ¿Por qué no les muestro acondicionador? Porque esta la estoy utilizando como acondicionador De medios a puntas Y un poquito en la raíz Solo un poquito Pero me ha ayudado Wow niñas En serio yo Las puntas las tengo súper sanas en estos momentos Ya no quiero utilizar nada de recoloración Nada, nada, nada Nada que me dé Ni plancha, ni guisadora, ni onduladora Ni nada de esas cosas Que aún así me trata el cabello con esta Me ayuda bastante mejor El cabello es súper, súper, súper suave No tengo ni necesidad como que de forzar Cuando me cepillo mi cabello Y en realidad esto es como que uno de los productos Que sé que lo llevo utilizando menos que otros productos Lo he probado ya recién un mes Pero realmente en ese mes Me ha ayudado bastante, bastante, bastante Yo sé que los nombres de los productos Nunca los dejo en la cajita de información Pero en esto van a estar en la cajita de información Para que vean Puedan averiguar sobre los productos un poco más Más allá de la experiencia que yo he vivido con ellos Bueno niñas Como tips en estos momentos Les podría decir que realmente no se apliquen En los acondicionantes, en las raíces del cabello Porque eso aporta mucha más grasitud No utilicen planchas Calome, modelizadora, onduladora Nada de... Ni siquiera secador utilizo yo Dejen secar su cabello al viento Masajeanlo con la yema de los deditos Así Para estimular la raíz del cuero cabello Y eso haga que el cabello se estimule Y crezca por lo menos un poquito más rápido No utilicen agua muy caliente Sino tibia Tampoco muy fría Pero sí al terminar el lavado Las puntas agregarle un poquito de agua fría Y eso va a hacer que la... Como que la cutícula eso Que lo que tiene el cabellito externo Se... como que se apriete más así Y a ver que el cabello se vuelva como más fuerte Y aporte mucho más fría También no les recomiendo cambiar muchos de productos Sí, de shampoo pueden ir alternando Así como ves por medio Pero en realidad no se apliquen mucho producto en el cabello No utilicen muchos productos tampoco Simplemente dejen que su cabello respire sanamente Y eso les va a ayudar de repente a Dios, a su ciudad Y todo lo que nosotras deseamos como en esos comerciales Bueno y eso fue todo por el video Y espero que les haya gustado, les haya servido Yo sé que es muy diferente hacer un video de este tipo Porque nunca hubo como un video hablado Pero si les gustó denle el manito arriba Háganmelo saber también en los comentarios Que les pareció Y de repente seguir haciendo videos de experiencias mías No olvides que acá abajito te dejo mis redes sociales Sé que estuve un tiempo ausente Creo que no fue bastante Pero espero poder de nuevo retomar el ritmo de todo Cuídense harto, un beso enorme Bye